¡Hola! ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos una semana más a con pan y vino. Hoy daremos por finalizada la serie de recetas que hemos hecho con bacalao, un ingrediente muy típico de las fechas en las que estamos. Cocinamos bacalao confitado con boletos. En un cazo ponemos suficiente aceite de oliva virgen extra para cubrir los lomos de bacalao. Añadimos dos dientes de ajo, una guindilla y una hoja de laurel. Dejaremos que aromatice durante 5 minutos a no más de 60 grados de temperatura y será entonces cuando incorporaremos el bacalao. De esta manera y a esta temperatura conseguiremos que el bacalao se confite. Lo dejaremos así durante unos 6-7 minutos y será entonces cuando añadiremos los boletos o las setas que tengáis más a mano. Y así dejaremos que el conjunto se vaya confitando durante unos 5 minutos más. Y ya tendremos listo el plato. Emplatamos, escurriendo bien el aceite y decoramos con una guindilla seca y con un poco de flor de sal. Un plato rápido de preparar, sencillo y bien rico. Gracias por estar ahí y por vuestros comentarios y hasta la próxima receta.